Música Todos los cristianos estamos llamados a vivir nuestra fe. La fe no es algo intelectual, la fe no es solamente decir yo soy creyente o yo soy miembro de la iglesia, sino a través de la fe que recibimos en el bautismo, nosotros nos incorporamos a Cristo y entonces nos convertimos en Hijo de Dios, discípulo de Jesús, templo del Espíritu Santo, pero también junto con la confirmación el Señor nos regala la capacidad de ser testigos, testigos convincentes. Entonces, la fe es para manifestar que uno la vive. Lamentablemente en el mundo hay muchos católicos, cristianos católicos, que no se viven, no se manifiestan, no se expresan como seguidores de Jesús, porque su testimonio de vida no es el más correcto. Hay algunos que se dicen que son católicos y no van a misa, hay unos que se dicen que son católicos practicantes, pero después no son capaces de poner en práctica la caridad. Muchos de los católicos que vemos en la calle, pues ni siquiera son hombres o mujeres que ponen en práctica los principios del Evangelio. Más aún, muchos narcotraficantes, gente corrupta, gente que se dedica al contrabando, a la maldad, a la pornografía, son bautizados, se dicen que son miembros de la Iglesia, incluso aquellos que hasta favorecen el aborto. Dicen, soy católico, pero católico a mi manera. Y sin embargo, no están actuando con una fe que se vive y que se manifiesta como comunión con Dios. Por eso, San Pablo nos advierte que debemos ser gente de testimonio. Y hay una expresión muy bonita en la carta a los filipenses que nos habla de cómo entonces nosotros tenemos que vivir nuestra vida en Cristo. Y es teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Y los sentimientos de Cristo, ¿cuáles son? El amor, el perdón, la humildad, la solidaridad, la alegría, la fraternidad. Todas esas virtudes que encontramos en el Evangelio. Por eso una persona que odia, una persona que tiene rabia, una persona que ofende, una persona que no construye la unidad, una persona amargada, una persona que quiere imponer sus criterios y no aceptar ni siquiera la opinión de los demás, una persona que vive siempre dividida por el pecado, por el diablo, no tiene los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara y es directa. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo el Salvador, el que se hace presente en mí. Y eso, pues, nos enseña San Pablo. ¿Y cómo manifestamos que Cristo vive en mí? Que mi vida es Cristo. Sencillamente porque tenemos los mismos sentimientos, que son los criterios del Evangelio. Y que se resumen en una cosa importante, que es la definición de cristiano, de discípulo del Señor. En esto van a reconocer que son mis discípulos, en que ustedes se aman los unos a los otros como yo los he amado. ¡Anímate! ¡Anímémonos juntos! Y tengamos los mismos sentimientos de Cristo el Señor. Y así demostraremos que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús y templos vivos del Espíritu Santo. ¡Gracias!